¿Qué está pasando en los colegios? Atención con esto. Concernada se encuentra una familia de un menor de 8 años. Los propios compañeros de su colegio habrían abusado sexualmente de él durante un recreo. La policía de investigaciones trabaja en este lamentable hecho. El jueves pasado, este niño de 8 años jugaba junto a sus compañeros del primer año básico al interior de la escuela F-474, en la pequeña localidad de La Dehesa, en la sexta región. En un momento fue al baño, donde un grupo de alumnos de aproximadamente 14 años le taparon la boca y luego abusaron de él. El que hizo eso, que diga la verdad, porque yo no quiero que le pase lo mismo que le pasó a mi hijo, que le desgraciaron la vida a él, que se lo hagan a tantos niños chicos, inocentes que hay aquí en el colegio. Imagínese 8 años, para un niño de 14 años, él no tiene la fuerza para defenderse, y menos para dos. Yo lo único que espero es que estos cabros que hagan algo por la escuela, es que estos cabros me los despiden de aquí. Porque si estos cabros me los siguen manteniendo aquí en la escuela, va a pasar lo mismo. Su madre asegura que no es la primera vez que esto ocurre en el establecimiento. Tras los abusos, el menor no quiere salir de su casa, y menos volver al colegio. No hubo ningún tipo de violación para ese niño. Así que la gente que anda haciendo estas denuncias, está haciendo una denuncia falsa. La PDI y la Fiscalía ya trabajan para aclarar lo ocurrido dentro del establecimiento.